¡Suscríbete al canal! Creo que es una cosa que funciona bien a nivel de trama y de conflicto con el Grindelwald este, ya no entro en movidas de que si la J.K. Rowling y sus declaraciones y de lo que haya dicho o haya dejado de decir, si queréis eso lo podemos comentar en otro vídeo para no desviarnos mucho aquí, aunque los que nos seguís sabéis sobradamente lo que opinamos al respecto. Además creo que era una cosa que en la segunda película como que quedaba bastante claro, quedaba claro que tenían una relación sentimental, así que poca sorpresa en ese sentido, poco secreto. Todo bien, yo creo que aquí no hacen más que reafirmarlo y ya está, forma parte importante de lo que es la trama de la película y ya está. Es que hay mucha gente como muy sorprendida por esto todavía a estas alturas, no entiendo la verdad, pero bueno, quería comentarlo. Luego lo del recast de Grindelwald, que es un poco el salseo más gordo que hay en esta película. El salseo del recast de Grindelwald con toda la movida que pasó con Johnny Depp y de nuevo, de nuevo, sin entrar a valorar de nuevo la polémica y más allá y sin intentar reabrir el debate sobre si fue o no acertado despedir a Johnny Depp. Que bueno, que coño, venga, o sea, yo no estoy de acuerdo con el recast, ¿vale? No me parece bien que lo hayan recasteado por la razón que lo hicieron. Ahora bien, insisto, fuera de este debate, como personaje y como actor, bajo mi punto de vista y sintiéndolo mucho, porque insisto, la situación y el contexto del recast es muy desafortunado, pero aún así, creo, personalmente, que hemos salido ganando con Mads Mikkelsen. O sea, a mí me gusta mucho más como actor y me gusta mucho más como Grindelwald. Sé que es algo polémico, lo sé, hay mucha gente que estaba defendiendo ahí a Johnny Depp a capa y espada. Yo creo que Mads Mikkelsen lo ha hecho espectacular y creo que hemos salido ganando. No soy yo muy de Johnny Depp, también hay que decirlo. Pero para mí Johnny Depp me parece un actor de estos que se interpreta a sí mismo todo el rato. Entonces, Mads Mikkelsen me gusta mucho más, sinceramente. Así que bueno, sin entrar a valorar si era correcto o no el recast, ya habiendo asumido eso, ya estamos aquí, ya no hay marcha atrás. Con el recast ya hecho, pues oye, creo que hemos salido ganando. Así que perfecto, perfecto. Jude Law me sigue pareciendo bastante genial, ¿no? Como Dumbledore jovenazo, me gusta, me gusta mucho. Además, me gusta como esa paz que transmite, ese temple, ¿no? Tiene como, no sé, me parece muy carismático el hombre, me funciona muy bien. Me funciona muy bien Jude Law como joven Dumbledore. El protagonista, el Newt Scamander, que no me sé el nombre del actor, la verdad, me lo tenía que haber apuntado, pero bueno. Me gusta también, me sigue gustando. Además, es que tiene como esos ramalazos de tío raro, ¿no? De tío introvertido. Y le dan un aura así como bastante personal al personaje, ¿no? O sea, tiene como bastante personalidad, ¿no? Y eso, pues la verdad, me gusta, me gusta. Luego, el tema es que yo creo que estas películas de animales fantásticos, creo que hay un error como de base, como de concepto, ¿no? O sea, ¿por qué las siguen llamando animales fantásticos? Entiendo, entiendo que para darle un empaque, ¿no? A toda esta nueva saga y como identificarlas como parte de un conjunto, pero... O sea, no sé, es verdad que el tema de los animales sigue presente, pero hay muchas situaciones que... Porque son... O sea, no sé, no entiendo muy bien por qué las siguen llamando lo de animales fantásticos. La primera sí, tenía mucho sentido, pero aquí... No sé. Aunque hay muchas cosas que es verdad que se salvan gracias a Newt Scamander, ¿no? Y su conocimiento de los animales fantásticos y tal. Desde luego, no es la principal ni lo primordial de la historia. O sea, entonces, es un poco extraño porque, en parte, lo he hecho de menos. Me gustaría que ahondasen más en el tema de los animales fantásticos y todo esto. Pero también lo agradezco. Porque no creo que la cosa de patre películas con lo de los animales fantásticos, ¿no? Entonces, ¿las siguen llamando animales fantásticos? Bueno, lo ponen ahí en pequeñito y los secretos de Dumbledore, pues ya está. Muy bien. Pero como el concepto de voy a ver animales fantásticos, pues como que ya se ha diluido bastante, ¿no? Pero bueno. A mí esta película me ha gustado bastante, bastante más que la segunda. Pero por todo el tema del politiqueo. Yo sé que para muchos es un punto negativo. Que les aburre o no les interesa. Pero a mí, pues me gusta mucho el politiqueo. Al igual que con las precuelas de Star Wars. El politiqueo me gusta y me interesa. Pues me parece muy interesante desarrollarlo también en este tipo de mundos o sagas. Entonces, todo el tema del politiqueo, de las elecciones del líder del mundo mágico y no sé qué. Lo del tema de los adeptos del Grindelwald, que se presente a candidato y todo eso. Pues la verdad, me gusta. Me parece interesante. O sea, y además me gusta que el contexto temporal de esta saga se encuentra justo entre, digamos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en esta época de como de gran depresión sociocultural, ¿no? Además de económica. No sé, me mola ver cómo el mundo mágico también tiene esa visión de como de conquistar al mundo magel, ¿no? Al mundo no mágico. Porque obviamente, pues los magels lo están haciendo como el culo, ¿no? Me parece lógico y me parece muy orgánico que surjan estos movimientos radicales dentro de este contexto de haber salido de la Primera Guerra Mundial con todo lo que conllevo, ¿no? Y me gusta que este ascenso al poder y este plan malévolo para conquistar el mundo de tal no lo haga este Grindelwald como un simple villano de opereta, ¿no? O sea, me gusta que haya orquestado todo un plan en torno a la política para ascender, y alzarse con el poder, pues, de una manera un poco lícita, ¿no? Y que no sea un poco indiscutible para los votantes, ¿no? Entre comillas. Como si hubiese sido elegido realmente de una manera democrática. Obviamente, con los tejemanejes y los planes ocultos y las manipulaciones propias de un villano, pero, no sé, a mí me ha dado una vibra muy, pues eso, pues como el emperador Palpatine en las precuelas, ¿sabes? Que al final él tiene un plan, él tiene sus tejemanejes, pero al final él asciende al poder de una manera lícita, entre comillas, ¿no? Porque la gente la ha votado, ¿no? O sea, entonces, eso me mola, ¿no? En realidad, mola porque te plantean que los villanos son como... O sea, los villanos son los magels aquí, ¿no? Y entonces, gracias a este contexto de posguerra y de una gran depresión, pues para un villano es muy fácil alzarse con el poder con este tipo de discursos, ¿no? Y de hecho, pues tiene muchas similitudes, como ha dicho Karskin aquí en el chat, con lo que haría Hitler, ¿no? Hace pocos años después, ¿no? Entonces, de hecho, es que yo creo que las similitudes entre Grindelwald y el propio Hitler son más que evidentes, ¿no? O sea, no sé si sería muy loco y poco probable, pero yo serían dos personajes a los que cruzaría de cara a continuar la historia, ¿no? O sea, de cara también a la recogida del testigo que luego hace Voldemort en esta lucha contra la sangre sucia y la supremacía mágica y todo esto, no sé, molaría, ¿no? O sea, puede ser una ida de olla brutal, pero me parece un contexto súper interesante para desarrollar y ver cómo también pudo afectar al mundo mágico todo el tema de, pues eso, del nazismo, de tal, de las repercusiones de la guerra mundial y todo esto. Sería interesante, ¿no? O sea, a mí esa mezcla de historia real, mezclada con estas fantasías, me gusta mucho y me funcionó muy bien, por ejemplo, no sé si os acordaréis de en X-Men con lo de la Guerra Fría, ¿no? Por ejemplo, o incluso en Watchmen también, ¿no? O sea, es atrevido meterse en un berenjenal, porque es un berenjenal importante, pero podría molar, ¿no? Podría molar, o sea, está guay, ¿no? Es que son un paralelo, por eso se acaban la Segunda Guerra Mundial y la guerra contra King of the World el mismo año, claro, o sea, es que, joder, molaría. Yo no he leído nada, ¿eh? No sé si esto está basado en unos libros, la verdad, no tengo ni idea, pero molaría mucho. Molaría mucho que hiciesen conectar, pues ese capítulo de nuestra historia real con todo esto de Grindelwald y tal, o sea, pega perfectamente, ¿no? No sé si ahora mismo, con todos los salseos que tiene Warner, con todos los salseos que tiene incluso esta saga, ¿no? Sería meterse en un berenjenal importante, ¿no? Sí, está basado en cosas que están tanto en los libros como en Porter Moore. Ok, correcto, vale, perfecto. Y ahí hay unión, ahí hay unión entre lo de Hitler y Grindelwald, o no, o solo se deja caer y que son parecidos y ya está. Porque si esto es así, yo lo veo súper lógico. ¡Ole, Robert! Gracias por esos seis meses, tío, con Prime. Grande, muchísimas gracias, Robert, tío. Luego te doy el cofresito para no desviarnos mucho. Pero molaría, ¿eh? Me gusta el contexto, ya te digo, el contexto sociocultural, histórico y tal y cual. A mí esas cosas son las que me gustan. Entonces, me mola, me mola. Solo se deja caer que la pelea de Albus y Grindelwald es en el 45. Ok, vale, bueno, sí, ok, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, me mola que para el plan, ¿no? El plan que tiene Grindelwald, Grindelwald, para alzarse con el poder, que va a ser uno de los elementos principales de esta película, es este cervatillo, ¿no? Que le llaman Chilin o Chili, o Chilin, Chilin, ¿no? Creo, no sé. Chili o Chilin, no sé. Un cervatillo muy mono, él. Y nos cuentan, en la película, que antiguamente, yo es lo que he entendido, ¿no? Que antes de hacer elecciones para el líder, hay un líder del mundo mágico que se elige por elecciones. Pues antes de las elecciones, lo que se hacía es que se usaba este cervatillo, ¿no? Que era el que elegía quién iba a ser el líder porque era capaz de detectar si eres o no digno, ¿no? O sea, si eres puro de corazón y tal, no tienes malas intenciones, esas cosas, pues llegaba el cervatillo, sí, como el pulpo Paul, correcto. Se acercaba a ti, se inclina y dice este tío es digno. Y entonces le elegían como líder del mundo mágico, ¿no? Vale. Entonces, el plan de Gringel, de Grindelwald, es usar a este cervatillo, ¿vale? Él consigue al cervatillo, lo mata, lo manipula, lo hechiza y lo usa para demostrar públicamente que es digno de ser el líder del mundo mágico. Pero, pues simplemente por eso, porque como lo dice el cervatillo, pues las elecciones como que quedan invalidadas, ¿no? O sea, hay todo el jaleo de las elecciones, pero él dice, bueno, si usamos al cervatillo, que esto no hay fallo, pues con esto tenemos una victoria lícita. Vale, perfecto, muy bien. Entonces, la movida es que al final se descubre que no, que había dos cervatillos. Había dos cervatillos, porque habían sido gemelos y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, esto es la baza que tenía guardada el Newt Scamander. Y ahí, pues se descubre el pastel de que era mentira y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, eso está interesante, ¿no? Lo que me ha molado también, no me acuerdo si se dijo en la segunda parte o en esta, el caso es que Dumbledore y Grindelwald no pueden enfrentarse porque tienen un pacto de sangre, ¿no? Tienen un pacto de sangre de no agresión mutua. No se pueden enfrentar, incluso dice que no pueden ni siquiera pensarlo, ¿no? Se pone ahí a pensar en plan de joder, le daría una colleja y él tiene como un colgantillo que no le deja ni pensarlo, ¿no? Es un pacto de sangre, ¿vale? Podría llegar a morir, incluso, ¿no? Vale. Entonces, eso mola, que luego al final, bueno, luego hablamos un poco a lo mejor de cómo se resuelve esto, pero bueno. El tema a mí, lo que me ha molado es que Grindelwald, dicen, que puede ver el futuro, bueno, como que puede ver fragmentos del futuro, ¿no? Entonces, lo que hacen, que a mí es, a mí es lo que me ha gustado y yo creo que le ha dado así a la película un poquito más de misterio y de tal y es que dicen, bueno, pues si no sabemos cuál es el plan, ¿no? Si vamos improvisando sobre la marcha, podemos confundir a Grindelwald, ¿no? Entonces, todos van un poco a ciegas, todos van haciendo cosas sin saber muy bien lo que van a hacer, solo lo sabe Dumbledore, ¿no? Dumbledore es el que tiene todo planeado y entonces ellos van un poco a ciegas, en plan de, joder, la gata es la que está liando. Ellos van en plan de, bueno, tú tira para adelante, tú confía en Dumbledore, que él sabe lo que se hace, ¿no? Como yo, sí, correcto. Entonces, pero eso mola, porque entonces, bueno, te mantiene un poco el misterio de qué va a pasar, porque si no, sería un poco, sería un poco previsible todo, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama el, 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 el personaje de Lethra Miller? Credence, ¿no? ¿Credence? Credence, creo que se llama, sí, Credence. Credence, en esta película, me ha gustado más que la anterior, sinceramente, me ha gustado, me ha gustado ese rollo de que Grindelwald le tenga como manipulado, como que se lo está llevando al lado oscuro, ¿no? Y a base de mentiras, con el odio y tal, pues se hace más fuerte, es que es muy Star Wars estas cosas, esto es muy Star Wars. y al final, eh, la movida, eh, del odio, ¿no? La raíz del odio que tiene aquí, es que resulta que Credence, es, un Dumbledore, es un Dumbledore. Entonces, eh, y de hecho, hay un momento en el que tú, como espectador, yo creo que ni te lo crees, o sea, en plan, bueno, sí, sí, pero sí, se acaba confirmando de que es el hijo del hermano de Dumbledore, salseo, o sea, esto es como el Telecinco del mundo mágico, ¿vale? Y eso está guay, eso está guay, porque en la segunda película, es verdad que le dieron mucho bombo al, al Credence este y tal, y yo decía, puf, entonces en esta tercera película, es como, queda más claro que es simplemente un, un, una herramienta de Grindelwald, para llevar a cabo su plan, y poco más, no, no, como que pierde bastante, bastante importancia, simplemente, es un, una herramienta que él va alimentando con odio, donde él ha visto un tío capaz de matar a Dumbledore, porque como él no lo puede hacer, pues tiene que buscar a alguien que mate a Dumbledore, entonces, pues le tiene ahí, alimentándole con odio, haciéndose más fuerte, y tal y cual, para poder matar a Dumbledore, bueno, sin más, tampoco es una cosa loca, el desenlace que tiene, además creo que al final se da a entender como que ha muerto, yo es lo que he entendido, el tío muere, y, y ya está, no, no tiene más, además, con el salseo que tiene ahora mismo Warner con Ezra Miller, no creo yo que tenga mucha continuidad del personaje, así que, aquí se lo cargarán, y a tomar por saco, ya está, no, no, no nos volvamos locos con, silencio, un poquito, silencio. Luego, aquí viene un poco lo malo, porque es verdad que de todos estos personajes que hemos hablado, están bastante bien, pero el resto de personajes, la verdad es que te la sudan completamente, o sea, hay uno que parece que era súper importante, que te dice, no, este es un tío del ministerio, súper de una familia, súper importante y tal, resulta ser un completo despropósito de personaje que no hace absolutamente nada, luego hay ausencias importantes, como Tina, que es el interés amoroso de Newt Scamander, que al principio de la película te lo justifican diciendo, no, es que la han ascendido, la han ascendido en el ministerio y está muy ocupada, no ha podido venir, y tú dices, vale, ok, pues bueno, no ves a Tina en toda la película, bueno, al final sale, tiene ahí una conversación de cuatro palabras, y ya está, pero te justifican que la Tina no está en la peli, porque la han ascendido y está muy ocupada, no sé, es un poco extraño eso, luego tenemos también el personaje de Kini, se llama, Kini, que es la chica esta que lee la mente, creo que era esa, creo que sí, esa ni fu ni fa, o sea, o sea, te la suda también completamente que sea de los buenos, que sea de los malos, que sea lo que sea, al final se casa con el otro este que también te la suda la boda, porque dices, bueno, sin más, que por cierto este con el que se casa, el Kowalski, me parece que se llama, Kowalski, el gracioso, el alivio cómico de la película, pues eso, pues es un alivio cómico, sin más, tiene algún momento importante, porque Dumbledore lo que hace con este pibe, es que literalmente lo usa como cebo, lo usa como cebo para que la gente, para que como que la gente vea lo malo que es Grindelwald, ¿no? O sea, Dumbledore llega, le da una varita, de verdad, basta ya, ¿no? Puti, por favor, basta, aquí, bien, Grindelwald, no, Dumbledore, Dumbledore le da una varita, para que como Grindelwald puede ver esos fragmentos del futuro, pues, Grindelwald hay un momento que ve al Kowalski este con la varita, entonces pues se piensa que lo va a matar, no sé, luego lo tortura ahí públicamente, demostrando un poco la farsa de que el tío no es un tío de corazón puro, ¿no? Entonces bueno, ahí es un poco bastante conveniente, ¿no? Y casualidad, que en realidad que todo el plan de Dumbledore salga bien, pero bueno, para dentro te lo comes, o sea, es la única película, la única saga en la que puedes decir, sí, sí, lo hizo un mago y no pasa nada, no pasa nada, ¿no? El tema, es que yo creo que el final es un poco, o sea, es un clímax, poco clímax, no sé, porque el clímax de la película, es precisamente cuando, el propio Grindelwald, nada más descubrirse el pastel, ¿no? De que había manipulado al cervatillo este, de que en realidad él lo único que quiere, pues es eso, es la guerra contra los muggles, acabar con los, con los, con los muggles, y con, y prohibir que haya mezcla de sangre para mantener esa supremacía de, de los mágicos, ¿no? Entonces, él ataca a Credence, porque Credence, pues ha sido un puto inútil, que no ha sido capaz de matar a Dumbledore en no sé cuántas veces, ¿no? O sea, ya está a los huevos de él, y dice, pues bueno, pues ya que se ha descubierto el pastel, pues, pues te reviento. Ataca a Credence, y cuando le ataca, Dumbledore y el hermano, que no me acuerdo del nombre del hermano de Dumbledore, lanzan como un contrahechizo para defenderle. Y entonces, el pacto de sangre que tenían de no agresión, por el poder del guión, como que se rompe. O sea, Dumbledore y Grindelwald tienen un pacto de no agresión de sangre. Pero, como Grindelwald ataca a este Credence, y Dumbledore le defiende, el pacto de sangre se rompe. Entonces ahí, pues bueno, pues tiene lugar este, lo que estás esperando durante toda la peli, ¿no? El enfrentamiento entre Dumbledore y Grindelwald. ¿Qué pasa? Que queda en nada. O sea, se lanzan unos flipendos, pero Grindelwald se acaba escapando, ¿no? O sea, no es el enfrentamiento final. Lo que ha dicho antes Santi por aquí, el enfrentamiento final entre Albus y Grindelwald tiene lugar en el 45. Si no me equivoco, esto es en el veintipico. O sea, tenemos dos películas más todavía, me parece que dijeron que iban a ser cinco películas, esto de los animales fantásticos. Entonces todavía, esto es el 31, vale, 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 perfecto. Me parece, me sonaba a mí que era el 21, pero del veintipico debe ser la primera, ¿no? Vale. O sea, quedan, y quedan dos películas, eso es cierto, ¿no? Van a ser cinco películas, ¿no? Entonces, el enfrentamiento final entre Grindelwald y Dumbledore no lo vamos a ver, entiendo que hasta la última película, el último momento de la última película, aquí Grindelwald se acaba escapando, eso sí, queda como retratado, ¿no? Queda, queda claro que él es malo, que es un villano, que lo único que quiere es la guerra contra los, contra los Muggles y ya está, o sea, se queda un poco solo, ¿no? Bueno, se quedará, se quedará con los más radicales, ¿no? Pero al final, es verdad que pierde mucho apoyo, ¿no? Pierde mucho apoyo. ¿Pero Dumbledore qué edad tiene en las pelis de Harry Potter? Pues tiene que tener la hostia de años, por si ciento, ciento, ciento muchos años, claro. Si no me tienen un salto temporal, no sé qué van a hacer para rellenar todo lo que queda. Pues Santi, si no lo sabes tú, imagínate yo. No sé, no sé. se muere de ciento quince. Vale, o sea, Dumbledore muere con ciento quince años. Ok. Vale. Vale. No está mal. Yo no llego, ¿eh? A ciento quince. No sé. Bueno, a ver, resumiendo, la peli me ha gustado. Pues bueno, para no esperar nada, porque no esperaba nada, porque la dos no me gustó nada, pues sí, o sea, me ha gustado más que la dos, eso seguro. ¿Me han gustado muchas cosas esta peli? Pues sí, la verdad que sí. Otras, pues no tanto. No sé si es que me parece una película vaga, a lo mejor una película un poco atropellada. Yo creo que se nota que ha sufrido bastante, ¿no? En rodaje y en montaje, se le ven un poquito las costuras a la película en ese sentido. Tiene momentos para los fans de Harry Potter, yo creo que están bastante chulos, ¿no? Porque hay un momento en que van a Hogwarts y eso, y además, cuando van a Hogwarts te ponen la banda sonora, y tal, la mítica de Harry Potter y yo creo que, bueno, pues esos momentos los que son muy fans de Harry Potter lo valorarán. Yo la verdad que, bueno, o sea, me gusta la saga de Harry Potter, tampoco es que soy un forofo y ni soy un entendido porque no he leído ni los libros ni nada, yo he visto las películas y ya está. Entonces, bueno, pues estoy viendo estas pelis, ya te digo, la primera me pareció interesante, la segunda me pareció un coñazo y esta tercera, pues bueno, mejor que la segunda con muchos fallos, pero con cositas que me han gustado, o sea, y no sé si lo que me ha gustado es lo que menos le está gustando a la gente porque he visto alguna, he visto, he leído alguna crítica y algún comentario de gente y parece que todo el tema este político y tal, no les gustaba y a mí precisamente es lo que me salva un poco la peli, la verdad, y todo este paralelismo con lo de, con lo de, pues eso, de los nazis y de Hitler y tal y decir, oye, pues esto puede ir por aquí, ¿no? y tal, pues puede ser interesante, puede ser interesante, pero más allá de eso, pues es una peli que, pues bueno, pues eso, sin más, sin más, o sea, no sé, no creo yo que la vuelva a ver muchas veces, en cambio, por ejemplo, las de Harry Potter, las de la saga de Harry Potter, sí que las veo de vez en cuando y las revisiono y digo, venga, pues esta semana nos vamos a ver todas y te vas poniendo un día, cada día una y las disfrutas, ¿no? Estas no creo, sinceramente, la verdad, pero bueno, pues eso, una película, pues para, para seguir la saga y ver qué va a pasar, ¿no? O sea, quedan dos películas, por lo que estoy diciendo por el chat, ¿qué van a hacer? Pues ni puta idea, la verdad, no sé, habrá que ver como, como alargan el, chicle y qué hacen y que nos cuentan que tenga, que tenga como un poco de chicha, ¿no? No sé, no sé. ¿A vosotros qué os ha parecido? ¿A vosotros qué os ha parecido? Bueno, como lo vamos a subir a YouTube esto, pues lo dejáis en comentarios porque hasta el día 14 o el día 15 va a haber mucha gente que no la va a ver, incluso, incluso, aunque no, aquí en España, aunque se haya estrenado aquí, como esta semana es un poco loca de vacaciones y tal, a lo mejor la gente no va al cine hasta el fin de semana. Entonces, bueno, pues como lo vamos a subir ahí y ahí se queda, pues dejadnos ahí en comentarios que, ¿qué os ha parecido? A mí ya te digo que, bueno, sin más, no es una película que te voy a decir, Dios, no, vete corriendo al cine, no te la pierdas porque es impresionante. No, no, para echar el rato está bien. Y bueno, y por lo que he dicho, por ver a Mads Mikkelsen, que a mí Mads Mikkelsen me gusta mucho, o sea, yo creo que me gusta de esta película lo que no le gusta a nadie, la política y Mads Mikkelsen. El pobre Mads Mikkelsen se está llevando mucho hate por toda la movida de lo Johnny Depp y tal, yo sé qué, no sé, no sé. A mí me gusta más, a vosotros nos gusta más Mads Mikkelsen. Hebe sin gorra de nuevo, sí, tío, es que con gorra, con el pelo corto no me veo, no me veo, no me veo, no me veo, lo que hay. No me veo. 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 No me veo.